No, 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 baby En la intimidad, a veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va, enrolamos un feliz prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos, no te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va, enrolamos un feliz prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos, no te sientes en la intimidad Hacemos cosas de mal, me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor, simple y si con calma Que se lo ponga en el alma, sin tiempo ni alarma Su teléfono apaga, la mente con otra trabaja Pa' chingar, usa panty chanel, y lo taco, y un cepo y te caja Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va, enrolamos un feliz prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos, no te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal, lo malo es la hora que te va, enrolamos un feliz prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos, no te sientes en la intimidad Tienes la colección de Pate Philippe en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa, tinteado y la ropa se quita Le encanta el flow caro, no creen hombre raro Me llama de noche, quiere pasarlo un buen rato Tiene mirada que tienta, de lo malo nunca se lamenta Me dice que pague pa'l pozo, que le des besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va, enrolamos un feliz prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos, no te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va, enrolamos un feliz prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos, no te sientes en la intimidad Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos, no te doy sin frenos Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos Yo te doy sin frenos, no te doy sin frenos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.